Hasta ahora, lo que hemos trabajado ha sido con un problema de búsqueda lineal, pero hemos trabajado un intervalo. Nosotros realmente podemos... Cuando digo un intervalo, digo que hemos trabajado con el intervalo cerrado y acotado a b. En realidad no tiene por qué ser ese intervalo. Vale cualquier intervalo que sea un intervalo cerrado. El tema es que los intervalos no tienen por qué ser siempre acotados. Podemos trabajar con intervalos no acotados o incluso toda la recta real podríamos llamarlo un intervalo. Entonces, en general, vamos a considerar ese problema con un intervalo cualquiera siempre que sea cerrado. Es decir, vamos a generalizar el problema de búsqueda lineal. A un problema con un intervalo cualquiera cerrado. Es decir, vamos a considerar nuestro problema b sub l, que sería minimizar una función tita sub lambda sujeto a... Que ahora lambda pertenezca simplemente a un cierto i, donde este i contenido en su 1 es un intervalo cerrado. Y lo que decimos es que ahora este i, sí, puede seguir siendo nuestro intervalo a, b. O puede ser también un intervalo de la forma a más infinito. O el intervalo, o el intervalo i que sea menos infinito b. O puede ser incluso i todo r. Bueno, es su 1 en este caso. ¿Vale? Ahora, el problema tenemos con esta función tita sub lambda. Porque la tita, normalmente, que ha sido una función de una variable, ¿verdad? Entonces, aquí, esta tita que teníamos aquí, era una función que iba de e sub 1 en e sub 1. Vale, podemos hacer uso de funciones de varias variables antes de cambiar esto de aquí si reescribimos la función de forma adecuada. Entonces, vamos a considerar... A considerar... Una función auxiliar... Y esta función va a ir de e sub n en e sub 1. De modo... Que expresamos... Nuestra función ita de lambda La vamos a reescribir como f Solo que la f toma valores de e sub n Y nos devuelve un valor de e sub 1 Lo que vamos a hacer va a ser simplemente esta f Es una especie de función de descenso, por así decirlo Que nos permite movernos entre puntos mediante vectores Entonces, si yo cojo un punto x Y le sumo lambda veces el vector d Lo que estamos haciendo es movernos del punto inicial Mediante este parámetro lambda que es el que queremos minimizar Y esta función nos vuelve a devolver un valor real Entonces, el x y el d Están fijos Es decir, x es un elemento Que tenemos en e sub 1 Bueno, en e sub n Y el d es un vector que tenemos de rn Entonces, lo que estamos haciendo es Movernos de un punto a otro que tome un valor más chico Bien, hasta aquí ¿Eso qué implica? Que entonces, si lo hacemos de este modo Nuestro problema de búsqueda lineal es Encontrar un algoritmo que vaya minimizando esta función tita Y quien dice minimizar esta función tita Dice minimizar esta función f también La diferencia es que si lo hago desde el punto de vista del tita Trabajo con elementos de r De e sub 1 Si lo hago desde el punto de vista de f Sería equivalente a minimizar El punto x y la dirección d Que estamos ahora haciendo Entonces, trabajamos con elementos de e sub n ¿Sí? Podemos reescribir nuestro problema Del siguiente modo El problema De búsqueda lineal Línea V su L Consiste entonces En determinar Una aplicación algorítmica Algorítmica Que vamos a llamarla A Que vaya De e sub n Por Aquí depende Técnicamente tendría que ser R n Pero bueno Podemos hacer un abuso de notación Y pues llamarlo también e sub n Aunque Deberíamos poner r n Más bien En e sub n Lo digo porque estamos cogiendo Un punto X Y estamos cogiendo Un vector O una dirección ¿Y qué nos devuelve? Lo que nos devuelve Esta aplicación A De xd Sería justamente Como es una aplicación Algorítmica En realidad No va a S n Sino va a Partes De s n ¿Verdad? Tendría que ser un conjunto Como es un conjunto Tenemos que poner Algo con llavecita ¿Y qué nos va a devolver? Todos estos puntos X más lambda D Que están minimizando Es decir Todos los puntos De la forma Y Igual Al punto X Más Un cierto Lambda Rayita Por el D ¿Dónde tiene este Lambda rayita? El que hace Que efectivamente Bajemos el valor De nuestra función Es decir El lambda rayita El lambda rayita Lo queremos coger De nuestro intervalo Y Inicial Y lo que queremos Es que F En ese punto Y Que es el punto X Más lambda rayita Por D Sea Menor o igual Que F En cualquier otra Combinación En cualquier otro Punto X Más Lambda Por D Para cualquier otro Lambda Que cojamos Del intervalo Y Es decir Minimizar La función F Es encontrar El lambda Óptimo Del problema De búsqueda lineal Bien Hasta aquí Sí Entonces Lo que estamos Haciendo únicamente Es pasar De un problema Unidimensional A un problema Multidimensional Aquí ¿Por qué? Porque de este modo Tengo una aplicación Algorítmica Y nosotros hemos visto Propiedades que tienen Estas aplicaciones Algorítmicas Y como estamos Trabajando En espacios Euclidios Como hacíamos En Hilbert En espacios De dimensión En este caso Finita Podemos caracterizar Comportamientos De nuestra aplicación Mediante El comportamiento De sucesiones Y de convergencia En particular Podemos caracterizar Que nuestra aplicación Sea cerrada Que es lo que Hemos visto Porque cuando La aplicación Era cerrada Teníamos garantía De que Este algoritmo Convergía A la solución Entonces Precisamente Vamos a ver Con esta reescritura De nuestro problema De búsqueda lineal Cuando podemos garantizar Que nuestra aplicación Algorítmica Anterior Es cerrada Es decir Que el algoritmo Que estamos realizando En el problema De búsqueda lineal Efectivamente Va a converger A nuestra solución Entonces Resultado Teorema Aquí Vamos a coger Una función F Como antes Que vaya De E sub n En E sub 1 Vamos a coger Un intervalo Y Contenido En E sub 1 Que sea Un intervalo Cerrado Y Bueno Pues En las condiciones Del problema Anterior Es decir En las condiciones Anteriores Y con condiciones Anteriores Referimos a que Estamos trabajando Con este problema De búsqueda lineal Donde estamos expresando La función Tita su lambda Como f De x más lambda d Y defino Esta aplicación Algorítmica A que Que a cada par xd Le devuelve El conjunto De los puntos Que están minimizando El valor Del lambda Pues En ese caso Si La función F Es continua En el punto x Que hemos elegido Y El vector D Es un vector No nulo Entonces Esta aplicación Que tenemos Aquí La aplicación Algorítmica A Es cerrada En el punto x D Vale Únicamente Por recordar Lo que significaba Cerrada Es decir Cuando teníamos En general Una aplicación Cualquiera Recordemos Que Si teníamos Una aplicación A En general Que fuese De un conjunto X En Partes De un conjunto Y Que fuese Una aplicación Algorítmica Y Mica Decíamos Que La aplicación A Era cerrada En un punto X Perteneciente A nuestro conjunto X Si Que tenía que ocurrir Si yo cogía Una sucesión X K Con K Perteneciente A los naturales Sucesión Contenida Contenida En X En X Tal que Esta sucesión X K Convergía Cuando la K Tendía Infinita Al elemento X Y por otro lado Tenía una sucesión Y K De modo que Cada elemento Y K Pertenecía A la imagen A Del X K Y además También se verificaba Que Esta sucesión Y K Convergía Cuando la K Tendía A Infinito A un cierto Elemento Y ¿Vale? Este elemento Y Estaba en el Conjunto Y Entonces Que sea Cerrada Lo que nos Dice Oye Los Y K Los está Cogiendo De las Imágenes Del X K El X K Tiene Un X El Y K Tiene Un Y La pregunta Es ¿Está Entonces El Y En la Imagen Del elemento X Eso es lo que me Encantaría que ocurrese Eso es lo que Significa que Nuestra aplicación Sea cerrada ¿Vale? Entonces Precisamente Lo que estoy diciendo Es que Si cojo Sucesiones De puntos Y direcciones Que convergen En un cierto Punto Y dirección Entonces La correspondiente El correspondiente Límite Está en la imagen De ese conjunto A También Y eso Es lo que Nos interesa Únicamente Para garantizar Luego La convergencia De esta aplicación Algorítmica ¿Vale? Sí ¿Vale? Sí